Me llamo allá abajo en el barco grande de mi hermano Puntamente una boca en el mundo, un mundo, un corazón Aleluya, aleluya, aleluya Levanto mis manos, lo bueno Para agradecerle Lo bueno que ha sido, como ha sido Lo bueno que ha sido, como ha sido Diga a ti, soy tú Levanto mis manos Para agradecerle Lo bueno que ha sido, como ha sido Diga a ti, soy tú Gracias Jesús Gracias Jesús Para agradecerle Para agradecerle Para agradecerle Lo bueno que ha sido, como ha sido 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 Lo bueno que ha sido, como ha sido, como ha sido Lo bueno que ha sido, como ha sido Lo bueno que ha sido, como ha sido, como ha sido Lo bueno que ha sido, como ha sido Lo bueno que ha sido, como ha sido, como ha sido Lo bueno que ha sido, como ha sido Lo bueno que ha sido Lo bueno que ha sido moving pero para Dios todo es posible si aplausos tiene Dios el merecedor de toda otra su chelarejo a merecer alabanza su adoración damos una última alabanza en la nota acá mis hermanos por favor que tan que pronto será la venida de Cristo que tan que aún vive la palabra de Dios que Él llevará a un pueblo santo sin manchas y sin arrugas por eso iglesia preparémonos porque Cristo pronto viene Él ya está muy cerca por eso se van a preparar la carima debemos de vivir en santidad mis hermanos se van a preparar la carima hay una hermosa alabanza que dice la gran tribulación del tema de esa alabanza si lo saben lo van a cantar conmigo mis hermanos juntamente adoremos al Señor con todo nuestro corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!